Hola, ¿qué tal amigos? Soy su amigo Mr. Tony, el viajero, y hoy les tenemos un programa muy delicioso, muy sabroso, porque nos encontramos en el domicilio de una señora que nos va a dar el secreto, el proceso de cómo se elaboran los dulces regionales oaxaqueños. Su nombre es señora Carmela. Señora Carmela, dé al número, el contacto a usted y dé a su nombre completo a la cámara. Pues yo me llamo Carmela Martínez, vivo en la calle de Guelache, número 510, barrio de San Sebastián, Sanchila, Oaxaca. Mi número, el número de mi teléfono es 951-528-6939. Los invito a que me encarguen los dulces, son muy ricos, son artesanales y diarios fresquecitos. Les hacemos la cantidad que ustedes gusten, trabajamos tres tamaños, el normal, el mediano y el chiquito, para todo evento social. Perfecto, amigos, quédense hasta el final para que vean el resultado de este hermoso trabajo, recuerden, dulces regionales oaxaqueños. Pues amigos, aquí estamos viendo cómo prepara la señora Carmela Martínez, la llamada lechesilla. ¿Qué es la lechesilla, señora Carmela? Es la leche que se pone a hervir la leche con su canela, con su azúcar y ya que está hirviendo, ya que hirvió, se le saca la canela con un colado y entonces ya se le agrega su maicena batida con más leche para que esté sabrosa. Y ya se le echa y se, al espeso que quede, que quede en forma de lechesilla, ya luego, luego se rellena el barquillo. Ah, esta lechesilla es la que va a llevar el barquillo adentro, ¿no? Esta lechesilla le sirve para el barquillo, para los patitos, para las tartaletas, para las empanaditas de lechesilla, para todo eso sirve esta lechesilla. Correcto. Para una jerga, hijo. Gracias por la información. Entonces, aquí está rellenando usted ya los llamados barquillos. Los llamados barquillos de lechesilla, pero luego, luego hay que rellenar porque se deja la lechesilla, no se va hasta abajo. Correcto. Y así para que se vaya hasta abajo, usted tiene que ser al momento, ¿verdad? Sí. Pues para la audiencia que nos ve, los barquillos, es ese tipo. Pues a veces se quema uno porque está caliente la lechesilla. Pues amigos, así es como se preparan los dulces regionales, aquí en Satchila, ahí vemos como los acomodan. Son unos dulces muy sabrosos y ahora vemos el porqué. La lechesilla, recuerden, está preparada con la leche bronca, leche pura de vaca. Y eso es lo que le da el toque mágico a estos deliciosos dulces regionales. Y no echarle agua al ingrediente porque si le echa un agua, pues también no tiene sabor. O si le echa uno pura maicera y nada de leche, pues también no están sabrosos. Tiene que ser legítima leche y el batido con leche, al menos yo así lo preparo para que esté sabroso. Sí, sí, porque mucha gente lo puede rebajar, ¿verdad? Sí, lo rebaja mucho. Por eso es de que no están sabrosos también. Pero aquí no acostumbramos a rebajar lo que hay acostumbrado, va a ser lo normal. Así que es. Muy bien. Esto se pone de papel, se hace el batido. Ah, por eso es que tiene la forma, ¿verdad? A los conos se les embarra la gatita, la gatita, la grasita, pues, antes de ocupar para que no se pegue la masa. Ya de ahí se van enrollando en estos. Y ya cuando se puede, se les sacan y ya quedan los barquillos. Ah, perfecto. Entonces, es un dato que ya conocimos hoy. Para hacer esa forma de barquillo, utilizan esos conos de papel. Esos conos de papel. Lo que sí, lo que sí, lo que sí, se utilizan una sola vez y se desechan. Sí. Sí, porque veo que están quemados. Porque sí se queman o se arrugan. Y si los vuelven a ocupar, el barquillo ya no sale bien. Ya sale, este, encogido. Entonces, no, no le va a caber la hechicilla, no, nada. Entonces, pues, que además es una vez que se ocupa. Pásan los otros dos barquillos para allá de entregar. Sí. Qué bueno, qué bueno. Se agradece ese dato, porque recuerde que ahorita la audiencia lo va a ver. Y que se entere más o menos el proceso de cómo se elaboran estos deliciosos dulces regionales. Pues, chequen, aquí están metiendo estos dulces regionales al horno. Son los típicos barquillos, acabamos de ver cómo los elaboran. Y este es el marquesote. Ah, este es el marquesote. De donde salen los mamones. Wow. De donde salen los mamones. Se ve riquísimo. Y estos también se pueden hacer en forma de chiquitos. Y echad a un jolín y se toman con chocolate. Correcto. Estos son los patitos. Esos son los patitos. Los patitos que se están cociendo. Ok. Ahorita al final vamos a ver el resultado de estos. Los patitos son para entregar mañana a las seis de la mañana. Estos se cuecen y se parten por la mitad. Y de la mitad se sacan las dos alitas. Y ya se le echa la lechicilla a la parte de abajo, al cuerpecito. Entonces, le pone la cabecita y ya se les pone las alitas y ya son los patitos. O los chus, como quieran decirle. Ok. Y aquí vemos unos panecillos. Estos son los polvorones. Polvorones. Correcto. Polvorones. Que se pueden también tomar con café, con una leche. En lugar de pan. También son muy sabrosos. Sí. Sí. De hecho, sí los he probado y los polvorones son riquísimos. Pues amigos, estamos viendo el proceso. El proceso de cómo se elaboran los dulces regionales aquí en el hogar de la señora Jarnuela. Y de veras que nos da gusto ver cómo está. Está trabajando. Y están los gas, los, este, el coco, mire el coco rallado fresquecito para que no digan que es mentira. Hace rato se rayó, se coció y se le echa su canela y su azúcar para que esté fresquecito para el dulce. Ese coco, ¿a cuál se lo pone? A los gaznates, a los taquitos. Ah, ok. A los taquitos y a los casquitos, a los redonditos. Ah, perfecto. Ahorita, ahorita la audiencia va a ver qué son los gaznates y qué son los casquitos. Y no le da miedo que les piquen aquí las abejas, veo que hay muchas abejas. No, ahorita no hay más, muchas abejas, hay bastantes. Por el dulce. Por el dulce llegan, pero para que la audiencia entienda que aquí lo dulce atrae las abejas, las avispas. Entonces, para que la audiencia vea el por qué están aquí las abejas. Estamos aquí en un lugar donde se trabaja mucho el dulce y es normal que bajen a querer comer algo. Entonces, ¿este es coco rallado? Coco rallado, los compramos enteros. Por ejemplo, los traigo como hoy y los echan en el agua. Allá mañana temprano se escobetea y se raya y de ahí se pone a cocer con su azúcar y su canel para que esté fresco el coco. Porque nosotros no acostumbramos a comprar coco de tienda ni lechecilla. Cuando hacemos los patos, las empanadas, el barquillo, las tartaletas, es lechecilla hecha en casa. No es lechecilla de manga, porque muchos compran lechecilla de manga, esa de pastiguel. Que ahí venden como bolsitas enrolladitas de lechecilla y esa le llaman lechecilla de manga. Pero nosotros la preparamos en la casa. Ah, perfecto. Es un dato para que la audiencia tome en cuenta el dato aquí con la señora Carmela. Esa lechecilla que ustedes ven en estos barquillos. Hace rato ya lo mencionó, pero se los vuelvo a recacar. Es una lechecilla 100% artesanal. Y es hecha en cazuela de barro. Porque no acostumbramos el peltre. Porque el peltre al momento de apagarle, se apaga. Y se deja de hervir. Y en la cazuela no, porque la baja uno y está hirviendo todavía. Entonces todo a mí me gusta puro de barro. Hasta mis comidas, mis frijoles, un verde, un amarillo. Puro en cazuela, en olla de barro. Porque así es sabroso. Es más sabroso lo de barro, pues, que lo de... Le dan toque especial. Lo de barro. Entonces, por eso es que... Yo llegué aquí a su domicilio buscándola porque me la habían recomendado. Y aparte, pues, hemos probado los dulces. El mamón hemos visto que está muy suave. Suavecito, sí. Entonces, por algo venimos acá para que la gente vea el proceso de cómo se elaboran los dulces regionales. Y sobre todo ahorita, los datos que nos está dando la señora Carmela, tómenlo en cuenta, es todo artesanal. Mi abuelita y mis mueras llevan la cuarta generación en el dulce. Porque desde mis abuelitos fueron los primeros dulceros aquí en Sachila. Hace más de 100 años, porque solo mi mamá tiene 38 años que murió y tenía 52, ahorita tuviera 90. Mi mamá y fueron cinco hermanos. Cinco hermanos fueron de esa familia de mis abuelos. Y mis abuelitos de ese negocio crecieron a mis tíos. Claro que ellos no fueron a la escuela, no fueron porque había mucha pobreza. Pero de ahí sacaron a sus hijos adelante, aunque sean mal vestiditos, pero los crecieron. Entonces, mis abuelitos fueron los primeros dulceros de Sachila. Y de ahí yo la difunta a mi mamá. Y de mi mamá sigo yo. Y de mí sigue mi hija y mis nueve. Que ya llevan la cuarta generación en el dulce. Usted en la tercera. A los cuántos años usted empezó a hacer dulces. Pues mi mamá me puso como a los nueve años luego empezar a palotear, a coser en el horno. Porque antes se cosía en el horno de leña. Y con un carrizo de dos puntitas así se agarraban los casquitos. Y con uno de una sola punta se movían las rosquitas entre el horno para que no se quemara. Pero de nueve años me puso mi mamá poner un tabique, un ladrillo. Porque en aquel entonces no había tabiques dos o un ladrillo rojo para que yo me subiera a empezar a palotear. Porque mi mamá chiquita me puso a aprender a hacer el dulce. Por eso de once años empecé a ir a vender a Oaxaca. A los once años usted ya entró de una manera oficial a trabajar. A trabajar duro. A duro. Por eso es que ahorita llevo 52 años en Oaxaca vendiendo. Este es el palotito que fue desde mis abuelos. Que ya tiene más de un siglo. Tendrá como 110 años. No sé de qué será porque desde mis abuelitos lo ocuparon. Y de mis abuelitos mi mamá y de mi mamá yo y de mi mamá mis hijos. Ya estos son más recientes. Pero pues ya estos ya no son como este. Este es todo Dios sabe qué madera Diosito hizo para que hicieran estos. Y ya este pues ya es otra madera. Esto ya compré yo. Pero este fue de mis abuelos. Esa fue una herencia. Es una herencia y por eso lo cuido mucho. Y le digo que lo cuiden. Que lo cuiden porque eso es una herencia. Entonces estamos hablando de que en esta panadería de postres de antojitos regionales. Usted tiene una pieza única que es herencia. De mis abuelos. De sus abuelos. Que ya tiene más de un siglo. Aquí vemos que está rellenando los gaznates. Esos son los gaznates. Esos son los gaznates. Esos son los gaznates. La rellena del coco que ya está preparado como decía. Y enseguida ya viene lo que es el merengue. El merengue más que apenas se va a batir. Ese se lo va a poner en las partes de las entradas. De las entradas. Y ya de allí va su gotita de carmen. Para que le dé realce. Ok. Sí. Entonces esos son los llamados casquitos. 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 Que son, creo que son de los dulces que más se venden, ¿verdad? Pues casi todo se vende igual, ¿eh? Casi todo se vende igual. Les diré, cuando hay venta se vende todo. Y cuando no, pues da despacio también la venta. Pero bueno, estos son los mentados casquitos. Ahorita, amigos, ustedes van a ver cómo van a estar terminados estos dulces regionales. Quiero recalcarle a la audiencia que nos ve que los dulces regionales de Chila se caracterizan porque son todos, todos, casi la mayoría son artesanales. Están hechos a mano y aquí lo están comprobando ustedes en este pequeño documental que les estamos haciendo. Estos son, entonces, los que se van a transformar en los llamados casquitos. Casquitos. Aquí estamos viendo cómo están elaborando los llamados nenguanitos. Sí, nenguanitos. Nenguan. Nenguanitos. Chequen ustedes aquí el proceso de elaboración. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Estamos enmielando, enmielando los nenguanitos. Ok. Entonces, por eso es que tienen el sabor dulce. Así es. Dulce. Y aquí el joven ya está encargando de acomodarnos. Perfecto. ¿Tienen nombre acá en el negocio? Sí. El negocio es este dulce regionales Carmelita. Esto por el nombre de mi mamá, la señora Carmela Martínez. Ella es una persona ahorita ya más de 60 años, pero con este negocio nos sacó adelante a nosotros. Yo soy su cuarto hijo, somos cinco hermanos. Y yo como su hijo, pues, estoy muy orgulloso de ella. Es una gran mujer. Entonces, este es el negocio con el que nos ha sacado adelante. Y pues ahorita mi esposa y yo, pues, ya formamos parte de la cuarta generación. Sí, hace rato nos decía su mami que ustedes ya forman la cuarta generación. Aprovechando, si dan el nombre de ustedes. Mi nombre es Ismael Ramírez Martínez. Y mi esposa. Aurora Santos. Aurora Santos. Pues qué bueno, me da gusto ver que el negocio es familiar. Me he topado con muchos negocios que es familiar. Y de veras que el trabajar en familia es algo muy bonito. Porque aparte de que el dinero se produce mejor, se administra mejor. Yo creo que este... Y aparte de la bendición de Dios siempre está presente. Cuando es un negocio familiar me doy cuenta que todo fluye y prospera aún. Pues, amigos, aquí es como vimos cómo hicieron el proceso de los llamados Nenguanitos. Unos dulces regionales dulces. Al final les voy a hacer la muestra de cómo quedan. Unos dulces de estas para este 700 gramos de azúcar. Ah, ya tiene usted lista la clara de huevo. Ya, ya, ya. Porque como se les claro para ocupar las yemas. Y ya la clara se guarda en el refri. Wow. Entonces aquí vemos cómo van a preparar el merengue. Que van a llevar los casquitos y los gaznats. Ya tienen la clara lista. Chequen, amigos, cómo el batido es artesanal. Y en cazuela también lleva. Y en cazuelas. Y más que se fiane las cazuelas, por ejemplo. Esas, esas granditas son para, este, mi batido. Y, este, otras son para la lechecita. Correcto. Pero es especial. Ahí vemos cómo ya va brotando la espuma, ¿verdad? Sí. Entonces, esas son claras de huevo. Y posteriormente, ¿qué más le agrega? La azúcar, no más. La azúcar. Nada más. Ok, son dos ingredientes. Azúcar o miel también se le puede echar miel, no más. Que como está ocupada la madre, también se puede poner la miel. Pero tiene que estar en un espeso, espesísimo. Para que se le eche caliente y duro y duro se revuelve. Muy bien. Pero también se puede hacer con azúcar. Y aquí vemos que están ustedes ya bañando unas, este, rosquitas. ¿Rosquitas se llaman estas? Sí, rosquitas. Están haciendo el mismo procedimiento. La están bañando en miel, ¿verdad? Sí. Y aquí le está dando el toque al final. Que son grajeas de colores. Chequen, amigos. Ahí está. Estos son los famosos, las famosas rosquitas. Recuerden que todo esto que estamos viendo es el proceso de los dulces regionales. El proceso de cómo se preparan estos tradicionales dulces. Pues aquí vemos que ya el merengue está quedando, ¿verdad, señora Carmela? Ya, ya quedó. Ya se le está echando el azúcar para que ya se le dé su punto final. Ya con el azúcar ya queda dulcecito. Y de ahí el proceso, ¿qué es? Seguir a... Seguir a estar rellenando los gaznates. Ah, ya se le ponen los gaznates y a los casquitos. Y a los casquitos. Pues chequen, amigos, qué delicioso se ve ya este merengue. Ya con el azúcar agarra un sabor delicioso. Y ahorita, amigos, ahorita van a ver cómo van a quedar estos dulces regionales que llevan esta hermosa crema, este merengue. Porque ya ahorita dicen que en el mercado aquí lo están haciendo de chantilly. Y eso no es el chiste. El chiste es batir el blanquillo, la clara de huevo. Así es. Porque chantilly es, pero para el pastel. Y como con el azúcar se pesa, con el azúcar se pesa más. Por eso es que muchos ya no quieren cansarse en hacerlo, pues. Pero pues yo, gracias a Dios, a mis 63 años todavía tengo, me siento con fuerza de hacerlo. ¿Estas qué son? Tortillitas de yema. Tortillitas de ajonjolín, pero que le llaman tortillitas de yema. Wow. Sí. Pues ya vimos que sacaron las tortillitas de yema. Dice, son unas tortillitas que tienen ajonjolí encima. También se pueden tomar. ¿Y desde ahí de ese pan usted va a sacar los mamones? Los mamones, sí. Ok. Ahí ya va agarrando la forma, ¿no? Cuadradito, rectangular. Sí. Esto que están viendo aquí, amigos, son los llamados mamones. Ahorita, al final, van a ver cómo quedan. Ahí lo que va a hacer es la base. La base para echar el molde. El molde para los mamones, para el marquesote, como sea. Pues con qué rapidez elabora usted lo que es la base, ¿eh? Sí. Y ya queda como una... Con una cajita. ...cazuelita, una cajita. Y ya estas se meten en las chavolas y se van el merengue así como es, nomás que ese es con sus demás ingredientes. Y se mete al horno. Y ya de ahí salen los marquesotes. Ok. Así es. Pues, amigos, aquí seguimos con los gaznates. Ya vimos que le pusieron el coco. Y ahora chequen, porque ya le están poniendo lo que es el merengue. Ahí vemos cómo se ve el coco adentro. Y lo tapan en las dos orillas, te ponen el merengue. Y es lo que le da el toque especial, el sabor rico, delicioso. Amigos, cabe recalcar que ya vieron cómo se hizo el merengue. Es absolutamente artesanal. Es la clara de huevo, el azúcar. Y así es como quedan estos deliciosos dulces regionales. Aquí ya le están poniendo en otra área, le están poniendo ya un toque final. Que es un detallito que hace que realce este delicioso dulce llamado gaznate. Entonces aquí vemos que están los mamones. Y, ¿qué está haciendo allá? Enmielando al mamón. Están mielando los mamones. Enmielando los mamones para que ya sea el toque final para poder venderlos. Ah, ok. Ahí es donde ya queda el sabor dulce. Correcto. Chequen, amigos. Este es el proceso de los mamones. Y vean como ya se ven, como cambian de color y sobre todo agarran el sabor dulce, dulce que caracteriza este dulce regional. Chequen, amigos, este es el proceso de los mamones. Ahora le están poniendo el detallito final. Sí, para que tenga lujo. Así es. Y así es como quedan estos deliciosos dulces. Los mamones. Bueno, aquí regresamos con los, ahora van los casquitos, ¿verdad? ¿Eso se llaman casquitos? Sí, eso se llaman casquitos. Chequen. Amigos, yo creo que ustedes que están viendo este reportaje, esta entrevista, se les hace agua a la boca. Recuerden que el casquito es un dulce típico que lleva el coco y lleva el merengue. Y al final le dan un toque de color en la parte de arriba. Son unos dulces muy tradicionales aquí en Oaxaca. Y así es como quedan los llamados casquitos. Yo creo que ustedes ya se acostumbraron aquí a las abejas, ¿verdad? Ya. Porque las abejas vienen por el dulce. Ahí está la toma, amigos, para que vean cómo se ve el coco en el casquito. Y después lo cubren con lo que es el merengue. Pues chequen, amigos, así es como va quedando este delicioso dulce regional. Ya tiene su azúcar, ya tiene sus grajeas. Y así es como quedan terminados estos deliciosos casquitos. Pues, amigos, aquí vemos cómo están sacando las tortillitas de yema. Y aquí están unos pastelitos que se van a transformar en patitos. Aquí es el horno donde trabaja la señora Carmela. Y recuerden, entonces, amigos, quiero mandar un saludo muy especial a uno de mis fans que me ha estado pidiendo un saludo. Es para el niño Christopher Leonardo Martínez Lara. Y a tantos saludos, amiguito. Y sigue mi página. Recuerden, yo soy su amigo Mr. Tony el Viajero. Los invito, pues, para que se suscriban a mi canal. Activen la campanita y reciban las notificaciones. Recuerden, amigos, contenido 100% cultural. Pues, amigos, fue un gusto estar aquí en la casa de la señora Carmela. Muy amablemente nos dijo el proceso de los dulces regionales. Y quiero que vean cómo quedó este trabajo. De veras que es una delicia. Pueden checar ustedes cómo están aquí los casquitos, los gaznates. Cómo están aquí los lenguanitos. Este es el trabajo final que les quisimos presentar. Así que, amigos, muchas gracias por ver este contenido. Ya saben, soy su amigo Mr. Tony el Viajero. Señora Carmela, es un honor que nos haya recibido en su casa. Y le doy muchas gracias por esta entrevista, señora Carmela. Que Dios la bendiga. Gracias. Y que tenga mucho éxito en su trabajo. Gracias. Amigos. Seguramente Dios, porque todo lo hace Dios. Y a él le pido que me siga bendiciendo para el bien de toda mi familia. Perfecto. Es muy sabia la señora Carmela. Entonces, yo los invito para que sigan nuestro contenido. Ya saben, contenido 100% cultural. Por supuesto, en el canal de su amigo Mr. Tony el Viajero. Gracias. 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 Gracias.